Hola. Me encantaría que te suscribieras a mi canal. ¿Te gustan mis vídeos? No dudes en comentar mis vídeos. Aquí vamos. Aunque estos días está alejada del plató, el frente de Metosdemir está bastante activo. Según la noticia del periodista Virgen Altuntas, la bella actriz está en conversaciones con Disney+, que comenzará a transmitir en Turquía en el verano. El compañero de Osdemir en la serie, producida por M.F. Yapm, será Keran Bursin. Surgió otra declaración que emocionó al público, especialmente a aquellos que no pudieron olvidar la buena energía de Kanyaman y de Metosdemir en Erkensikus. Según este comunicado, Kanyaman, que protagonizará la serie que Ayyapm rodará para Disney+, quiere que su compañero sea de Metosdemir. De hecho, según se rumorea, Kanyaman, el equipo formado por Ayyapm y Demetosdemir, que viajará a Turquía para su nuevo proyecto en los próximos días, se reunirá en una cena para hablar sobre la serie. Si Demetosdemir y Kanyaman unen fuerzas, será un evento que entusiasmará a los fans de Erlivir no solo en Turquía sino también en el extranjero. El famoso actor Keran Bursin recibe aún más apoyo de sus fans interpretando personajes románticos en series de televisión. La razón principal es que al actor le encantan estos papeles y no es difícil convencer al público. Keran Bursin, enamorarse es otro nivel para mí. Lo amo tanto. Soy una persona que ama y cree en el romance. Creo que las historias románticas y los momentos románticos son muy dulces. Una vez más se ganó la admiración de sus fans con su afirmación, me gustaría crear momentos románticos espontáneos con alguien. A ver si estos dos se encontrarán en la misma televisión.